...Buenos días. ...embajadora de Polonia, Isabela Matust, embajadora extraordinaria y plenipotensaria de la República de Polonia en el Perú. Ella es recibida en las escalinatas de Palacio de Gobierno por el embajador Alfredo Castro, director general de Protocolo del Estado y por el general jefe de la Casa Militar. La embajadora Matust nació en Varsovia, Polonia, el 22 de septiembre de 1974. Es magíster en Ciencia Económica y Política Internacional de la Escuela Superior de Negocios de Varsovia. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Varsovia y también realizó estudios de español en la economía. ¡Gracias! 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 La embajadora hace su ingreso al Salón Dorado, donde ya la espera el presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado del ministro de Cultura, Luis Peirano. Proceden al saludo respectivo y a la entrega, precisamente, de la carta credencial, que la acredita como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Polonia en el Perú. Se saluda con el presidente y también con el ministro de Cultura, Luis Peirano. y proceden a la presentación de los miembros de la comitiva oficial que la acompañan. La embajadora Matus ingresó el año 2002 al servicio diplomático de la República de Polonia y después de realizar estudios en asuntos diplomáticos y consulares, comenzó a desempeñarse en el Departamento de América Latina. Junto al mandatario ingresan al salón, a la sala embajadores, para tener una reunión privada. Retornaremos en cualquier instante. Adelante, Estudios Centrales.